Y acá vamos a hablar de eso de equipo de protección, conexión de equipo de, bueno, conexiones y equipo de conexión. En las instalaciones eléctricas de las tensiones, estamos hablando de la parte de utilización, no puede sobrepasar en este caso los 1000 voltios, o sea un KV. Estamos hablando solamente de baja tensión. Esas instalaciones, en la parte de utilización, solamente utilizamos baja tensión. Según la norma de GEMEL, ¿no? Bueno, se puede ver instalaciones mayores, claro, pero eso es otro rubro. Entonces, si son superiores, obviamente, a 1000 voltios, entonces en este caso pues son otro tipo de instalaciones, en toda la parte de utilización. Y acá vemos pues las aplicaciones de la norma en la regla 100, dice verificación y certificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Este mantenimiento según las normas NTP 370, ¿ya? Y 304 y la 310 nos habla justamente de ese tipo de mantenimiento, ¿no? De instalaciones eléctricas que nos hablan justamente máximo a los 3000 watts, ¿no? De potencia instalada. Luego acá vemos otra regla, la cantidad de conexiones, ¿no? La cantidad de conexiones son, bueno, dependiendo mucho de la potencia instalada, pues, se puede, digamos, ver otros casos como bomba con diseño o sistema de emergencia. Luego establecimientos industriales y otras estructuras complejas o locales y separados siempre que no estén en niveles superpuestos. Además, el otro dice, tengan ingresos separados con acceso directo desde el nivel de acceso. O sea, para ver ese tipo de instalaciones deben estar independizados, independientes para ver la cantidad de conexiones que tengan, ¿no? Un ministro, una vivienda, de un local, se tiene que, digamos, independizar las conexiones. Porque no puedes coger, digamos, tienes acá un establecimiento, digamos, una cochera, luego tienes una tienda, luego tienes un bar, por ejemplo, ¿no? Y no puedes hacer la instalación de todo a la vez, tienes que tener sumendido la parte. Tienes que tener esa parte, el tablero independiente para que mejor se visualice, y más que todo para el control de toda la gama del sistema de carga que tenga, digamos, tenemos esa, ese predio, tienen que estar totalmente separados, ¿no? Obviamente, pues, que tienen diferentes tipos de cargas. Si estamos hablando de una tienda, pues, tiene solamente un acuerdo de alumbrado o un arifero, qué sé yo, una cochera, solamente tiene un área, y algo más, y algo de un taller, ahí sí, qué cosas tiene, pues, portadores, horno, entonces, las instalaciones ahí no hacen la misma. Hay una sobrecarga ahí, obviamente, pues, se tiene que utilizar las instalaciones porque tienen otro tipo de utilización, pero las cargas no son similares. A eso va justamente la cantidad de conexiones. La cantidad de acometidas, las acometidas en red de baja tensión y tensión autosoportable. En sí, el cableado que ustedes vean, solamente de dos chips, acometidas y acometidas subterráneas. La mayoría, en este caso, de los distritos que, bueno, está en la parte, pues, urbana, la mayoría tienen instalaciones acometidas subterráneas que van, obviamente, por el suelo. Y algunos, la mayoría de los pueblos jóvenes, no sé si tú no, manos, perdón, obviamente, tienen instalaciones acometidas, perdón, a ellos. Obviamente, porque todavía no está, pues, urbanizado, eso se, entonces, tiene que ser, coger la línea, se hubiese una línea ahí, por ahí, en este caso, en este caso, un cable acometida hacia el tablí, perdón, hacia el medidor, en este caso, de la vivienda, ¿no? Los suministros, en este caso, todas estas cositas lo tiene que pedir el propietario a la empresa concesional, en este caso, pues, en él o en el sur, ¿ya? Bueno, acá tenemos soportificación área de conductores aéreos o conexión, ya le dije, ¿no? Para esto, hay la parte de seguridad, de distancia, por ejemplo, distancia de seguridad. Por acá lo ven, pistas de avenida, acá, y vías transitables, debe ser 5.5, ojo, metros, con respecto al suelo, hacia el cableado, ¿no?, de la condición aérea. En este caso, el tendido aéreo de las líneas de instrucción, por ejemplo. En las áreas de ingreso a garajes residenciales, también, 4.0 metros. Ojo, el tendido, por ejemplo, el tendido aéreo de las líneas de instrucción, nada más. Eso venía a ser una de las reglas de distancia de seguridad que deben tener en este caso para los conductores aéreos de conducción. Por acá esto es la distribución. Equipo de control y protección. Todos equipos de conexión, cuando ustedes tengan instalación, tiene que ver su tablero. Y justamente en el plano usted tiene que indicar el tablero ahí. El tablero tiene que estar ahí indicado. La dimensión del tablero, qué tipo de tablero, obviamente son de distribución, ¿ya? Y debe indicarme los sistemas de protección que son los ITM y los diferenciales. Eso tiene que estar más en los tableros. Antiguamente se utilizaban las cuchillas flexibles, ¿no? Antiguamente, pero además se utilizan los ITM y los diferenciales para, más que todo, la parte de protección. También tiene que ir justamente tu puesta a tierra. Eso sí. Ahora, el medio que tú tengas siempre va, ¿no? Con su ITM, para que obviamente proteja, ¿no? La instalación externa y además la instalación interna, la que protege tu tablero principal. Y el ITM que te coloca la empresa con tu, en este caso, con tu medidor. Eso es lo que te va a proteger justamente que no dañe el medidor. Y obviamente hay un cortocircuito que pase y que llega a la competida, ¿no? Entonces, eso, la empresa también se encarga de esas características, ¿no? En la parte de protección. Bueno, ubicación del oculto de la cometida. Pues la cometida, obviamente, pues, tiene que estar acá, dice, bien claro. Acá, dice, una norma debe tener un empotado o cubierto por lo menos a 50 metros del concreto, dice, en este caso, la sección. Y luego establece una sección. Esta, digamos, esta norma, esta regla, se menciona más en la sección 70. O también puede ser de dos formas. Directamente enterrados de acuerdo a la regla 0. La regla, ojo, la regla 40. Perdón, la sección, ¿no? 40. Y en este caso nos habla la regla 300. Y acá dice, debe ser un espesor, disculpen, de losa, de concreto. Perdón, perdón. De 50 metros de grosor. Eso es lo que debe ir, más que todo, digamos, la caja en la cual va a ir el midor. Esa sección, ¿no? Más que todo, la profundidad que debe ir, en este caso, esa caja para que se instale el midor. Eso es, se acuerda, norma. Y eso, prácticamente, el propietario tiene que, en este caso, elaborar esta caja para que se instale el midor. Muy bien, acá tenemos, a ver, el otro párrafo, ubicaciones, bueno, ustedes lo hemos visto. Interruptor o interruptor automático usado en las conexiones. Entonces, estos automáticos son los que van en el tablero. Ya, estos, justamente, están, pues, conectados con la alimentación. O sea, se ingresa por la, por la llave principal. Y de la principal, pues, este, aguas, en este caso, viene con aguas arriba, luego aguas abajo. Vienen las aguas abajo, ¿no? Se va, en este caso, pues, justamente al lleno. Es, y luego aguas abajo, se conecta, pues, a diferentes ITM de acuerdo a las cargas, ¿no? Ya le dije, toma, conectar un plato y cargas especiales. Entonces, de esa forma, se tiene que colocar los interruptores, ¿no? Automáticos, en este caso, que se van a conectar directamente con la alimentación. Para obtener acceso a nuestro curso completo, más material, visita nuestra página web, www.encap.edu.p